Noticias Y estuvo en Puebla el dirigente nacional del PRI, perdón, estuvo el dirigente nacional del PRI aquí en Puebla, Alejandro Moreno Alito para reunirse con la multitancia de su partido en un acto que semejó más a una campaña proselitista que una asamblea partidista hay que decirlo, Alito Moreno se quejó de la campaña de difamación y persecución en su contra, la cual afirmó ha sido contraproducente para los intereses del gobierno y de Morena, ya que en su intento por desprestigiarlo elevaron las preferencias electorales de la coalición Bafor México en la capital del país lo dicho por el dirigente nacional del PRI Pero les quiero decir que nunca nos van a callar, porque la gente ya sabe que este es un gobierno que le tiene miedo a la democracia porque hoy, a pesar de todos los ataques brutales que han hecho, filtraciones ilegales, permitiéndole a una autoridad hacerlo de manera abierta, impune y que ha atacado y ha violentado a las mujeres y que no hay quien haga justicia pero vamos a levantar la voz, por eso estamos denunciando a antiorganismos nacionales, de antiorganismos internacionales porque tiran la piedra y esconden la mano porque hoy utilizan los aparatos de justicia del Estado mexicano para perseguir a los opositores pero la gente ya se dio cuenta y les voy a dar una muy buena noticia salieron unas encuestas hace unas semanas y quiero decirles que después de tres meses lo que nos han hecho es ayudarnos porque salimos arriba en las encuestas en la Ciudad de México y si hoy son las elecciones la coalición va por México va el gobierno de la Ciudad de México que es el centro y la muestra síguenos en Facebook y en Twitter estamos contigo Puebla